Se investiga la circunstancia en que cuatro elementos, ante el momento desconocido, penetraron a una residencia en el sector Villaverde de esta ciudad y estando allí le propinaron heridas de bala a una persona que le causó la muerte. El asesor respondió al nombre de Graviel Soto Jiménez, 36 años, quien recibió una herida de bala, la cual le produjo la muerte. De igual forma resultó herida de bala a otra persona que se encontraban en el hogar. El hecho se produjo cuando cuatro elementos, sin identificar, penetraron a la residencia donde estas personas se estaban compartiendo y estando allí le propinaron un disparo a este señor y otra persona resultó herido. De acuerdo a las investigaciones, se trata de cuatro elementos que llegaron encapuchados y a cometer el hecho de enfrentar una huelga. La policía trabaja en base a la identificación de estos elementos conjuntamente con el Ministerio Público para someterlos a la acción de la justicia por este hecho. De igual forma, varias personas están siendo entrevistadas con relación al hecho para determinar el móvil que pudo provocar que estos individuos penetraran a esta residencia y cometieran este hecho. La policía, conjuntamente con el Ministerio Público, está tras la identificación de estos elementos para apresarlos y someterlos a la acción de la justicia.